Primer requisito de la clase progresiva es que vos tenés que demostrar que tenés la cantidad de años que decís que tenés. Un trabalenguas. Pero es importante que podamos resolver este primer requisito de la mejor manera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahí en tu cuaderno de clases progresivas o en una hoja vos vas a escribir tu nombre completo, el lugar de tu nacimiento, tu edad y la fecha de nacimiento. Con eso alcance. Ahora, ¿querés agregar algo más? Puedes agregar una fotocopia de tu DNI, la recortas y la pegas o simplemente le sacas una foto a tu DNI, la imprimís y la volvés a pegar en tu lugar. De esta manera el requisito está más que cumplido y seguimos adelante con el próximo. Siguiente requisito se nos pide que podamos comprobar que formamos parte activa del club de combustión y cómo vamos a completar este requisito. En esta parte, en el cuaderno o en tu hoja de apuntes, vas a poder hacer un collage de diferentes fotos que vos tengas, que puedas encontrar en el Facebook, Instagram de tu club y que demuestren que vos participas en las actividades o que participaste en algunas actividades pasadas del club. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos la parte administrativa. Le podemos pedir al tesorero por medio de que nosotros estamos al día con el pago de las cuotas o le podemos pedir a nuestra secretaria que nos pueda escribir una carta con el membrete del club donde se nos dice o se nos aclara que formamos parte activa y entonces firma el director, firma tu consejero, puede firmar la secretaria también y queda una constancia oficial de tu club en tu cuaderno de clases progresivas. Si logras hacer todo esto, el requisito está más que cumplido. Así que nos vemos en el próximo. En este requisito se nos pide que podamos memorizar y explicar las ideas del club. En cada clase progresiva nos toca diferentes. Bueno, en esta clase progresiva vas a ver ahora a continuación un conquis que nos va a recitar nuestro ideal. Entonces lo que yo te animo es que puedas memorizarlo, recitarlo junto a nuestros conquis y así poder después desarrollar este requisito en tu clase progresiva. Espero que te sea de utilidad. Prometo fidelidad a la Biblia a su mensaje de un salvador, crucificado, resucitado y prestado en él, dador de vida y libertad a todo el que cree. Prometo fidelidad a la Biblia a su mensaje de un salvador, crucificado, resucitado y pronto a venir. Prometo fidelidad a la Biblia a su mensaje de un salvador, crucificado, resucitado y pronto a venir. Prometo fidelidad a la Biblia a su mensaje de un salvador, crucificado, resucitado y pronto a la Biblia a su mensaje de un salvador, crucificado. Resucitado, bien pronto ha venido, adorbe la vida y libertad a los que creen en Él. Una vez más. Prometo fidelidad a la Biblia, a su mensaje y a un salvador, crucificado, resucitado, bien pronto ha venido, adorbe la vida y libertad a los que creen en Él. Todos los años tenemos que leer el libro del curso de lectura de los conquistadores. Algunos son más lindos que otros, pero todos tienen historias reinteresantes que nos ayudan a nosotros a motivarnos espiritualmente para estar más cerca de Jesús. Yo te motivo que lo leas, que lo puedas hacer cuanto antes. Ahora, en esa lectura que vos vas a estar haciendo, anda resaltando los puntos importantes. Porque después el requisito nos pide que hagamos un resumen. Un resumen cortito. Algunos son más largos, otros son más cortitos. Pero tenemos que hacer el resumen de lectura para demostrar que realmente leímos el libro. Yo acá abajo te voy a dejar el link para que puedas descargar el libro de este año. Así que te motivo para que puedas hacerlo y puedas completar este punto lo antes posible. Para completar la parte de generales de nuestra clase progresiva tenemos que leer un libro sobre pioneros del adventismo y milloneros en Sudamérica. Es un libro grandecito. Entonces te voy a motivar, o te quiero motivar mediante este video, para que puedas empezarlo lo antes posible. Porque como es largo, está hermoso el libro, está bárbaro. Pero como es largo, si lo dejamos para finales de año, entre las vacaciones, los exámenes de la escuela, y que se nos termina el año para terminar la clase progresiva, no vamos a llegar. Y tenemos que hacer un pequeño resumencito de los personajes más importantes que nosotros entendamos que hay. Así que te motivo para que lo puedas empezar cuanto antes y enterarte de cómo esos misioneros vinieron a nuestro territorio sudamericano para traer esa llama del Espíritu de Dios que nos motiva a todos a seguir trabajando para su causa. ¡Gracias!